La comuna Víctor Larquense apunta a contener la pandemia con la atención oportuna de pacientes con sintomatología leve de la COVID-19. Para ello ha contratado personal médico. La municipalidad está pagando a tres médicos, tres enfermeras y un biólogo. Aparte de ello, el gobierno regional se ha sumado con cinco equipos de médicos también. En total son ocho grupos en el distrito de Víctor Larco que están recorriendo casa por casa según la necesidad. Y también el objetivo es atender primero el nivel leve, el nivel inicial, que no se complique para evitar de esta manera puedan ser, digamos, dependientes de un valor de oxígeno o, Dios no lo permita, de un ventilador mecánico. 500 vecinos de dicho distrito pasaron el tamizaje respectivo para descartar el coronavirus. La comuna trabaja a contrarreloj ante el incremento de contagios a nivel provincial. Desde la semana pasada hemos estado ya en el sector de Buenos Aires Norte, en el colegio Víctor Raúl Allá de la Torre, en Vistalegre, en el colegio Andrés Tabrino Cáceres, en Buenos Aires Centro, en el colegio José Antonio Encina, ayer en Buenos Aires Sur, en el hogar del Ejército de Salvación, el día de hoy en Liberación Social, acá en el colegio Augusto Alberto Alvazcurra. Las próximas semanas también tenemos que estar cerca de Guamán, Los Manguitos, Grupa Camaru, San Pedro, tenemos que ir recorriendo, sensibilizando a la población, haciéndole entender que la salud está en las manos de cada uno de nosotros. Juárez evitó hablar sobre el nuevo gerente de salud. Fue protocolar al decir que respeta jerarquías. Bueno, yo en particular respeto a las jerarquías. Aquí estamos coordinando directamente con la red de salud de Víctor Largo, me lo creo que hice en Ojeda, con Liberación Social, que es una atención primaria. Estoy buscando atender sus necesidades y cuando es necesario llamar al gobernador o al alcalde de Trujillo o cualquier autoridad de salud para reforzar ese trabajo, lo hago y lo seguiré haciendo. Informó que el próximo lunes dará a conocer el balance de las estrategias sanitarias ejecutadas por la comuna en la búsqueda y atención de pacientes COVID-19 y sospechosos.